Unirnos a la pasión de Cristo con la esperanza de María en la resurrección es lo que celebramos en la fiesta litúrgica de este día 15 de septiembre de 2023, la Virgen de los Dolores. El Evangelio nos presenta a María al pie de la cruz. Jamás comprenderemos su dolor al ver a su Hijo durante la pasión, la crucifixión y muerte. Benditos dolores que no pudieron hacerla renunciar a la esperanza. Ella estuvo ahí, firme, sintiéndose morir junto con su Hijo, pero sin alejarse de Él. Hay momentos en la vida que nos piden también a nosotros eso mismo, no claudicar, permanecer al pie de la cruz, con la firme esperanza que el Señor vencerá, que al final veremos su luz, aunque estemos pasando por alguna terrible noche de dolor físico o espiritual. Lo que estaba ocurriendo al pie de la cruz, seguramente María no lo comprendía. ¿Por qué muere mi Hijo? ¿Por quién está entregando la vida a este inocente? Nosotros hoy sabemos que entregaba la vida en manos de pecadores por los mismos pecadores, para salvarlos, para formar una nueva familia, de la que Juan se convertiría en el primer hijo. Ella se estaba convirtiendo en madre de la iglesia naciente, madre de la humanidad entera. Ella estaba, sin saberlo, enseñándonos cómo se lleva la cruz con Jesús, con dolor, y con esperanza, con sufrimiento y fortaleza. Y al resucitar Jesús, su dolor se convirtió en alegría. Sus dolores, que la marcaron profundamente, quedaron atrás, como los dolores de un doloroso parto. Sí, la historia no termina en la cruz, pero pasa inevitablemente por ella, la historia de cada cristiano, como la historia de la misma madre María. También nosotros aprendamos a unir nuestros sufrimientos con los de Cristo, con la esperanza de que Él vencerá siempre, sabiendo ya en fe que la historia no culmina en la cruz, sino en la resurrección. Paz y bien, que Dios te bendiga.